¡Gracias! 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 ¡Gracias…! No sé si vamos hacer la última, porque está para muy tarde, pero están ahora solo en la segunda, que era para hacer un intervalo. Esto comenzó ya tarde, porque solo comenzaron cuando un médico estaba acá, y entonces atrasó. Están ahora a hacer la segunda actuación. Está todo bien ahí también? Está bien. Pues es, nosotros también. Los amigos ya están cansados. Pues pronto. Están los más pequeños ya están atrasados. Pues pronto. Calma, yo ligue cuando acabar. Está a acabar. Está, está todo. Están los más pequeños ya están en la plana, ya está. Está en la plana. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.